En el desarrollo del plan Choque, el que la hace la paga, seguridad con ilegalidad, efectivos de la seccional de investigación criminal de la policía en Magdalena Medio, lograron la captura por orden judicial en el municipio de Simití de una mujer de 22 años de edad conocida como Aurora por el delito de pornografía con menor de 18 años y actos sexuales abusivos. La mujer venía reclutando menores de edad en Barranca Bermeja a quienes le ofrecían dinero a cambio de tomarles unas fotos y videos mostrándoles las partes íntimas para luego ser ofrecidas a hombres a través de mensajería instantánea en el sur de Bolívar. Lograron la captura por orden judicial en el municipio de Simití de una mujer de 22 años de edad conocida como Aurora por el delito de pornografía con menor de 18 años y actos sexuales abusivos. Luego de ocho meses de investigación de manera coordinada con la Fiscalía Tercera Local de Barranca Bermeja se logra la identificación y ubicación de Aurora, una mujer de 22 años de edad quien venía reclutando menores de edad en Barranca Bermeja a quienes le ofrecía dinero a cambio de tomarles fotos y videos mostrando las partes íntimas para luego ofrecer servicios sexuales a través de mensajería instantánea en el sur de Bolívar. La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de pornografía con menor de 18 años y actos sexuales abusivos donde un juez de la República le dictó medida de aseguramiento. Con estos importantes resultados operativos, el Departamento de Policía Magdalena Medio demuestra su compromiso en mantener la tranquilidad de los habitantes de esta región. La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de pornografía con menor de 18 años y actos sexuales abusivos donde un juez de la República de Colombia le dictará medidas de aseguramiento. Igualmente, las autoridades invitan a la comunidad en general para que brinden información oportuna a los diferentes números del cuadrante y a las líneas de emergencia 123 y 65 las 24 horas del día que permita evitar la comisión de cualquier tipo de delito.